La inseguridad no da tregua, infortunadamente suceden estos casos de sevicia, de violencia absoluta. Logramos obtener un video que nos llegó por parte de un denunciante desde el municipio de Girardot, del departamento de Cundinamarca. Ustedes van a ver las imágenes precisamente de lo sucedido allí en un supermercado, en el barrio conocido con el nombre de Kennedy, precisamente allí, en un barrio muy comercial del municipio de Girardot. Llegan al establecimiento una persona haciéndose pasar como siquiera a comprar algo de carnes frías, mientras se sorprenden al vigilante que se encontraba en una de las columnas de este lugar. De allí uno lo amenaza con arma de fuego, el otro de inmediato comienza a golpearlo con un arma cortopunzante. Comienzan a agredirlo constantemente, el hombre no da su brazo a torcer, el vigilante van por el arma de juego de dotación de este hombre, el que no se la deja quitar, le siguen golpeando, lo apuñalan en reiteradas oportunidades, hasta que finalmente deciden dispararle en tres oportunidades. Eso fue en cuestión de segundos, infortunadamente pues se llevaron el arma y además pues le quitaron la vida a este vigilante, que no alcanzaba los 30 años de edad y estaba ofreciendo allá un trabajo pues bastante interesante, sobre todo en el tema de seguridad en ese sector. La gente despavorida pues no tuvo momento de ni siquiera poderlo auxiliar, como les digo todo ocurrió en cuestión de segundos. Las autoridades del departamento de Cundinamarca, vía telefónica nos han manifestado hace algunos minutos, que están revisando constantemente este video para tratar de dar con los rostros de estas personas, dos sujetos bastante jóvenes y al parecer se la pasaban pues robando en ese punto, de ese barrio del municipio de Girardo, departamento de Cundinamarca. Iban por el arma de dotación precisamente para seguir robando en otros establecimientos comerciales. Allí este hombre, reiteramos, recibió 17 puñaladas, tres disparos, obviamente ya alcanzó al tratar de defenderse, pero fue imposible por la sorpresa, como lo cogieron, lo abordaron y como reitero, con bastante sevicia, apuñaleándole en cada momento, no le dieron oportunidad absolutamente de nada y por el contrario, le dispararon para rematarlo en tres oportunidades. Reitero, las autoridades siguen revisando este video, por eso lo hacemos público también, para que las personas, si tienen alguna información de estos dos sujetos, pues puedan ayudar a las autoridades, brindando con algo de información que pueda dar con la captura de los responsables de este asesinato, vil asesinato, a un vigilante de un establecimiento comercial en el municipio de Girardo. En nuestras próximas emisiones noticiosas vamos a tener el pronunciamiento de varios integrantes de vigilancia que trabajan aquí en Bogotá, en el centro específicamente, y nos cuentan, ya les hemos mostrado este video y nos dan precisamente su opinión acerca de la inseguridad, no solo ahí en el departamento de Cundinamarca, también en el centro de Bogotá, donde nos encontramos ubicados, y en fin, el riesgo de estas personas todos los días tratar de brindar seguridad, pero como en este caso allí en Girardo, infortunadamente hasta arriesgan en su vida. Reiteramos, este hombre no superaba los 30 años de edad, la víctima, y la familia está pidiendo justicia, sobre todo que puedan ayudar de inmediato las autoridades del departamento de Cundinamarca. Es todo por ahora, desde el centro de la capital colombiana, volvemos con ustedes en el estudio de Dubinzuá, Cable Noticias.